¡Oh! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¡Listos a leer! ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo! ¡Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán! ¡Adelante! ¡Acércate! ¡Y disfruta de Mundo de Palabras! Saludos amigos de Mundo de Palabras aquí de regreso a la programación de Católica Radio 88.9 y 89.1 FM en Mayagüez. ¡Felices Pascuas Carolina! ¡Felices Pascuas Jesuán! ¡Felices Pascuas a todos nuestros radioescuchas! ¡Muy contentos de estar aquí nuevamente! ¡Verdad! ¡Luego de la Semana Santa! ¡Y de celebrar el día de Pascua! ¡Así mismo! ¡Y felices de estar con cada uno de ustedes! ¡Esperemos que hayan podido descansar! ¡Se trata! ¡Verdad! ¡Y obviamente estar también en familia! ¡Estar en familia! ¡Compartir! ¡Leer algún buen libro! ¡Celebrar obviamente las actividades! ¡Verdad! ¡Que nos propone la iglesia! Y estamos felices de estar contando con cada uno de ustedes por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y por cada una de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico de Mundo de Palabras y de Pial. Sí, bien importante que nos busquen a través de todas las redes sociales porque pues siempre buscamos, ¿verdad? De estar presente a través de este mundo mágico, ¿verdad? Que nos brinda también las redes sociales, toda nuestra comunidad a través de las redes sociales. Así que, Carolina, que traemos algún programa algo diverso el día de hoy. Porque vamos a estar hablando de varios temas. De modo inicial vamos a estar compartiendo una entrevista sobre una actividad, Carolina, ¿verdad? Sí, sobre una actividad y vamos a tener en entrevista a la autora Katia Alcina. Katia Alcina y va a estar hablando sobre una actividad muy especial que para nosotros es como, yo diría... Cada vez que escuchamos que hay una actividad de esas, estamos en las nubes. Estamos en las nubes, en las nubes, porque pues siempre es importante, ¿verdad? Es un gran esfuerzo para lograr acercar a los niños, a los jóvenes y al adulto, ¿verdad? A todos acercarnos a la lectura, tener acceso a todo un ecosistema en torno al libro. Juega un papel importantísimo y pues esta actividad, que no la vamos a adelantar mucho, ¿verdad? Para que sean... despertarles esa curiosidad es bien importante para nosotros. Y, Carolina, pues estamos también en plena primavera y con la primavera llegan diferentes actividades. En mes de abril ya nosotros hablamos inicialmente, aunque fue a finales de marzo. En abril pues celebramos el Día del Libro, celebramos el Día del Autor, de la Naturaleza, el Día del Planeta. Y también en este mes, precisamente durante esta semana, celebramos un día muy especial para nosotros, aquellos que nos gusta el arte. Así que también vamos a estar hablando un poco de arte y vamos a estar compartiendo un cuento que hace algún tiempo, me atrevo a decir hace algunos años, compartimos a través de aquí de Mundo de Palabras, que también gira en torno al arte, ¿verdad? Y pues el arte está presente en la gran mayoría en los museos, Carolina. En los museos, pero también en nuestros libros. Porque muchos libros, sobre todo lo que le llaman los libros ilustrados, son verdaderas obras de arte por parte de cada uno de esos ilustradores que le ponen su alma, su vida, su todo, por lograr esas imágenes que capturen al lector. Ese autor complementario, ¿verdad? Que hace que aquello que el autor quiso expresar, pues lo puedan visualizar de una manera distinta, de una manera muy especial. Así que como tú dices, es un libro, es una obra de arte. Y vamos a estar hablando un poco también sobre eso. Así que, Carolina, vamos a dejarlos con la entrevista que vamos a estar compartiendo durante este programa del día de hoy. Y también luego de la entrevista vamos a compartir un cuento, ¿verdad? Que Titia Ñe nos dejó por allí. Así que, ¿qué tal si vamos a la entrevista? Claro que sí, que lo disfruten. ¿Por qué escribir? ¿Para qué ilustrar? Aquí en la fábrica de libros te vas a enterar. Bueno, amigos de Mundo de Palabras, como les prometimos, aquí les traemos en la fábrica de libros una entrevista a una autora de literatura infantil. Pero no es solamente autora, también tiene su propio equipo de pequeños autores. Así que para que nos cuente un poco de todo, tenemos aquí a Katia Alcina. Katia, bienvenida acá a Mundo de Palabras. Gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo por las plataformas digitales. Es un placer estar aquí con ustedes. Sí, y a ver, cuéntenos un poco, Katia, porque yo te conozco porque coincidimos con Katia en la incubadora de literatura infantil, precisamente de la escritura de literatura infantil de la Universidad del Sagrado Corazón. Pero yo ya la conozco, pero quiero que ustedes también la conozcan. Así que cuéntenos, Katia, ¿cómo se describe? ¿Cómo te describe? Pues me describo como una niña curiosa. Yo digo que no crecí en ciertos aspectos, ¿verdad? Me gusta mucho soñar, soñar despierta, soñar con mundos únicos, imaginarios, mágicos. Así que me gusta mucho crear desde mis emociones y pues así soy yo y soy bien espontánea, soy una persona que me gusta estar alegre, me gusta ayudar a los niños a trabajar y que ellos mismos puedan ser esos niños de bendición para otros, ¿verdad? Para ellos mismos, pero para sus compañeritos que también son, yo soy de las que pienso que los niños son el presente y el futuro de Puerto Rico. Porque muchas personas nos levantamos con esta afín y estas ganas de hacer cosas por y para los niños que están actualmente viviendo en Puerto Rico y en otras partes del mundo, pero, ¿verdad? Yo me concentro acá en Puerto Rico. Y es siempre, toda nuestra vida gira alrededor de esos niños. No sea, ya sea, no solamente a los padres, ¿verdad? Los padres obviamente siempre están con alrededor de sus hijos, pero también habemos maestros, autores, enfermeros, pediatras, o sea, un sinnúmero de personas que trabajamos directamente con niños y para nosotros esto es el día a día de Puerto Rico. Ay, sí, eso es muy importante, ¿verdad? Trabajar con ellos, trabajar lo que son sus expresiones, sus emociones, poder ayudarlos a librar todo lo que sienten a través de la escritura, porque la escritura sana, la lectura también. Así que tenemos varias ideas en común y eso nos gusta mucho, que cada vez somos más los que estamos en pro de la lectura, la animación y promoción de la lectura. Y hablando de lectura, cuéntenos un poco de eso, de Katia Alsina, la autora, sus cuentos. Pues mira, yo me estrené como escritora, ¿verdad? Como autora publicada en el 2017, el famoso año de Huracán María, pero yo lo publiqué un poquito antes, ¿verdad? Lo publiqué en enero del 2017. Fue mi primer libro, se llama Kylaya Warriors, El secreto de las semillas. Este, es un libro que, ¿cómo les explico? Era parte de mi historia, de lo que es mi historia de vida, ¿verdad? Pero adaptada para niños, así que yo tuve un sueño con que yo estaba dibujando una guerrera y que la guerrera estaba en posición, ¿verdad? Como una guerrera de estos de antes de Cristo, ¿verdad? O sea, que son de estos guerreros que tienen casco y tienen un escudo, o sea, que no es, tienen una espada. Y ese, yo estaba con el escudo como tapándome la nariz y lo único que yo veía entre el casco y el escudo eran los ojos. O sea, que esa guerrera estaba en esa posición de guerra, de que ya estaba a punto de ejecutar la pelea, ¿verdad? Y yo sueño que yo la estoy dibujando, así que, como dicen que los sueños, pues, para que se cumplan hay que hacerlo. Cuando yo me paré de la cama, yo fui a una libreta y dibujé lo que yo vi en el sueño. Eso fue en el 2014, y de ahí al 2017, pues, fue que yo, en el 2016, yo escribo un cuento sobre la guerrera. Así que, ate el personaje con el cuento y creamos lo que es Kilaya Warriors, que es un nombre hebreo, significa la luz y la voz de Dios. Y estas guerreras llevan luz y alegría a todas las personas que las necesitan. No solamente lleva alegría, también lleva paz, lleva armonía, y lleva muchas semillas, lleva muchas semillas de esos cuatro elementos, que es paz, armonía, esperanza y alegría. O sea, que yo lo que hice fue como crear este cuento en donde yo trabajaba un poco sobre cómo nosotros debemos de tener mejores pensamientos y acciones. Y los relacioné con la armadura. La armadura, el casco, nos protege los pensamientos, pero también en ese casco nos protege las emociones, porque las emociones se producen en el cerebro. Entonces, el escudo podía ser la fe, pero la fe creativa. O sea, que vamos a tener esa confianza de lo que nosotros pensamos, va a pasar a la mano o al papel, nosotros confiando en nuestros talentos y habilidades. Y entonces, la espada es la voz, pero esa voz no es para maltratar, así que esa espada siempre se mantiene en la vaina. Y el tú tener y poseer esa espada es que es necesario tu poder tener unos buenos pensamientos, unas buenas acciones, pero también unas buenas palabras, no palabras hirientes, ni de maltrato, ni de bullying, ni nada. Y eso los niños lo aprendieron en un dos por tres. Les fascinaba la dinámica del libro que yo llevaba, de los juegos, porque pudieron comprender en aquella época, antes de la pandemia, en donde todo el mundo se podía tocar y podíamos compartir en grupos, cómo ellos podían ser líderes, pero cada uno en su propio rol. O sea, que no hay que tener un solo líder, todos somos líderes, pero tenemos que aprender a comunicarnos y tenemos que aprender a valorar esa amistad. Y eso era uno de los puntos que llevaba ese libro. El libro de un autor no siempre resulta fácil, hay que investigar en ocasiones, hay que dejar descansar el escrito, volverlo a leer nuevamente. Y asumo que eso es más o menos lo que le enseñas a tus chicos en un proyecto magnífico que nos enteramos que tienes, donde ayudas a niños a crear sus propias historias. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Exacto. Pues mira, el programa de niños autores es un programa para niños, obviamente la palabra lo dice, ¿verdad? De niños de escuela elemental, que puede ser que el niño esté en primero, en segundo, tercero, cuarto. O sea, ya el nene debe saber, saber escribir y saber leer, por lo menos saber escribir en oraciones completas. De que un niño que ya tenga seis años, que esté en primer grado y tenga esas destrezas, puede coger el taller conmigo. Estas son mentorías en donde yo trabajo uno a uno, ahora es que lo voy a estar haciendo grupal, en un estilo virtual, pero el grupo no puede ser más allá de cuatro niños, porque yo voy a trabajar como quiera, aunque sea virtual y grupal. Voy a trabajar con cada niño media hora, una hora, todas las semanas, hasta que él pueda tener ese cuento bien redactado. Por ejemplo, los campamentos que yo hago, que este sería el segundo año que lo voy a hacer, es bien chévere porque ahí trabajamos la historia bien chévere. Desde crear la historia, que yo siempre me río porque los papás tienen como esta expectativa de que el nene me va a escribir un megapárrafo y dos páginas el primer día. Y yo digo, no papá, mamá, no ocurre. Ellos escriben dos oraciones y ellos me dicen el primer día, se acabó el cuento, ya eso fue mañana. Y entonces yo me siento con cada uno de los niños y empiezo a hacerles este cuestionario y a meterme en la cabecita de ellos y ellos me empiezan a dar ideas. Y en construimos, es como tejer un cuento, construimos un cuento entre el chico o la chica y esta servidora. Y entonces cuando yo paso el cuento en limpio, voy con mis notas y voy traduciendo eso en un párrafo, en unas oraciones completas. Después me siento con los niños y vuelvo y leo su parte. Ok, esto fue lo que tuvimos en este primer draft. Vamos a decir que tenemos un párrafo, ya tenemos un párrafo de cinco líneas o tenemos dos párrafos de cinco líneas. Y con esos dos párrafos ellos van a poder hacer un cuento que se traduce más o menos para que tengas unidad como un libro de 30 páginas. Sí, cuéntanos Katia, nos enteramos que vas a presentar a estos autores en una actividad precisamente acá en Ponce, Dios mediante este sábado 15, en la Feria del Libro de Centro del Sur. Cuéntanos eso, ¿quiénes van a estar ahí? ¿En qué horario te pueden ver? El libro del Centro del Sur, el Festival del Libro, ¿verdad? Como se llama la actividad. Es un evento para, en un encuentro, perdón por, este, es un encuentro de muchos autores independientes. Y ahí vamos a estar presentándonos de 11 de la mañana a 12 del mediodía, este, los cinco, perdón, los cuatro niños que están trabajando conmigo en la mentoría ahora. Vamos a tener tres cuentos totalmente nuevos que son la primera vez que se presentan al público. Y vamos a tener el de Jean-Pierre, que ya fue de los primeros niños que había publicado conmigo. Estos niños han pasado por todo el proceso y ya están listos, ya publicaron su libro, lo publicaron tan recientemente como hace como un mes, ¿verdad? Sé que ya los libros, como quien dice, están calientitos. Ellos van a estar presentando su libro, van a estar explicando de cómo fue su proceso creativo y van a estar hablando un poquito sobre su libro. Y van a estar haciendo firmas de autógrafo porque los vamos a poder tener a la venta, esos libros, durante todo el fin de semana. Aunque la actividad es el 15, vamos a estar los autores el 15 y el 16 de abril. Así que van a poder, si no puedes llegar al 15, ¿verdad? Puedes todavía llegar al 16. Y vamos a tener ahí a los niños para que puedan firmar sus libros, puedas comprarlos, puedas llevártelos y puedas seguir promocionando la literatura infantil. ¡Ay, excelente, Katia! De verdad que esta conversación ha sido hermosísima, con ganas de seguir hablando, ¿no? Pero acá en la radio el tiempo siempre se nos escapa, se nos escabulle un poco. ¿A dónde te pueden conseguir si las personas quieren más información de tu campamento y tu libro, etcétera? Pues me puedes seguir en Katia Alsina, tanto en las redes sociales como en Instagram como en Facebook. Y también puedes seguirme, escribirme por autora, autora de un autor, ¿verdad? Este, aroba transformatecreando.com y al siguiente número, al 787-610-5433. Lo voy a volver a repetir, 787-610-5433. Me puedes conseguir, tengo ambos campamentos en la sección virtual, que sería del 5 al 16 de junio y la sección presencial, que sería en el área metro, el del 19 de junio al 14 de julio. En ambos vamos a estar escribiendo un cuento y los niños se lo van a gozar, porque he creado el taller y los campamentos pensando en los niños. ¡Ay, qué bueno! Pues te deseamos mucho éxito en todas tus actividades, te agradecemos mucho que hayas decidido, ¿verdad? Formar parte del grupo de personas que nos llamamos los promotores de lectura, cambiando la vida de cada uno de nuestros niños. Bueno, una letra, una palabra, un cuento a la vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Y amigos de Mundo de Palabras, no se separen que seguimos con muchas más sorpresas para ustedes. Portarse bien es la razón de ser. Con Titiangui lo vas a aprender. Saludos amiguitos y feliz Pascua de Resurrección. Sí, ya el Señor ha resucitado y ya pasamos un domingo de Pascua y espero que lo hayan pasado en familia. Pues les voy a leer un cuento que se llama La Resurrección. Por fin el gran día ha llegado. Jesús resucitó. Apenas amaneció, Francisca salió de la cama y corrió a despertar a sus hermanitos. Primero a Martín y a Tomás y luego a los mellizos Manuel y José. Es domingo, es domingo, gritaba alborotando a todos. Hoy celebramos. Es fiesta, es fiesta. Porque es fiesta, preguntó Martín aún con sueño. Es fiesta porque Jesús resucitó. Ya no está muerto. Volvió a vivir y por eso hoy lo celebramos. Vamos a ver a papá y mamá, contestó Francisca. Seguro que ya están despiertos y nos esperan. A lo mejor tenemos una sorpresa. Todos corrieron a buscar a papá y mamá. Papá, mamá, hoy resucitó Jesús. Es domingo, gritó Martín. Sí, así es. Vengan todos, contestó mamá. Saltaron sobre la cama y se saludaron felices. Su padre con inmensa alegría le dijo a Tomás, ¡Feliz Pascua, hijo! ¿Por qué me dices eso, papá? Así es como debemos saludarnos en este día, Tomás. Es Pascua. Estamos celebrando la resurrección de Jesús. Su madre ya tenía preparado para ese día un gran desayuno. Justo en el centro de la mesa había puesto un bizcocho con una vela y la mesa estaba adornada con muchos dulces y chocolates. Los primeros en correr a la mesa fueron los mellizos, Manuel y José. ¡Mamá, puede encender la vela! Preguntó Francisca. Y así lo hizo. Todos ya estaban sentados en su sitio, pero nadie tocaba nada, porque antes de comenzar a comer había que rezar. Unos días antes, habían pintado huevos que se veían preciosos. ¡Qué felices estaban compartiendo la mesa en familia! Su mamá les dijo, ¡Ahora estamos todos juntos en nuestra mesa, pero luego iremos a compartir la mesa con Jesús! Y eso será en la misa de Pascua de Resurrección. Se vistieron todos y se encaminaron hacia la iglesia. Jesús nos quiere ver a todos, dijo mamá. Habían llegado muy temprano porque sus padres querían que sus hijos estuvieran muy cerca de Jesús que había vuelto al sagrario. Mamá, preguntó Francisca, ¿a qué hora resucitó Jesús? Fue muy temprano. El sol apenas había salido. Durante la noche, el sepulcro en la roca estuvo muy bien cerrado y vigilado por los guardias que había puesto pilato. Mucha gente decía que Jesús iba a resucitar y por eso vigilaban para que nadie sacara su cuerpo. Así fue, continuó explicando su papá. Pero nadie pudo robar el cuerpo. Él por sí mismo se levantó y salió vivo del sepulcro. Los guardias no pudieron verlo. Estaba glorioso, lleno de luz. En ese momento comenzó la santa misa. Todos participaron con alegría. Cantaban y contestaban. Su padre les dijo en voz baja, Jesús está ahí, vivo, resucitado. A su vez, su mamá agregó, Él nos mira con mucho amor. Si logramos escucharlo, sabríamos que a cada uno de nosotros nos pide que tengamos fe, que confiemos, porque después de cada cruz, de cada dolor, llega una luz, llega una resurrección. Creo que también a todos nos diría que lo llevemos a nuestra casa, al trabajo, a la escuela, a todas partes, para compartir su alegría y su paz. Debemos prometerle a Jesús que lo visitaremos a menudo. La misa había terminado y los niños calculaban entre ellos cuántas veces por semana visitarían a Jesús. Pero su padre les interrumpió diciendo, falta algo muy importante, debemos saludar y felicitar a nuestra madre, la Virgen María, porque su hijo está vivo, porque resucitó. Y todos se arrodillaron frente a la madre del Señor y le rezaron una oración. Así que, amiguitos, hagamos eso cuando termine cada una de las misas y vayamos a darle las gracias a nuestra madre María por darnos a nuestro Señor Jesús. Y de regreso aquí a Mundo de Palabras por Católica Radio gracias a la Pontificia Universidad Católica a través de estas frecuencias radiales, ¿verdad? Y de esta programación pionera que llega gracias a la Pontificia Universidad Católica. Así que, Carolina, estuvimos escuchando una entrevista fabulosa sobre un evento muy importante, así que no lo olviden. Estamos justo a tiempo, ¿verdad?, para compartirla. Pero, como mencionamos al inicio de nuestro programa, también celebramos un día muy especial, Carolina. Sí, el Día Mundial del Arte. El Día Mundial del Arte que es precisamente el 15 de abril, para ser específico, durante esta semana pues estamos, ¿verdad?, en ese preámbulo, ¿verdad?, del Día Mundial del Arte y en una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo y que es una de las competencias, una de los conocimientos, una de las destrezas, una de las habilidades más necesarias en nuestros tiempos en el siglo XXI para niños, jóvenes y adultos, el pensamiento creativo porque ese pensamiento creativo, muchas de las cosas que vivimos hoy en día en algún momento fue algo creativo de alguna persona que vio una posibilidad. una posibilidad de ver algo, de hacer algo diferente a lo que se hacía. Así que tenemos que mirar el arte no estrictamente desde la perspectiva, ¿verdad?, de las bellas artes, sino de ese proceso que conlleva para concluir, ¿verdad?, de una forma u otra en una obra de arte, pero es un proceso que todos llevamos a cabo en algún momento, nos ponemos creativos hasta para tomar decisiones. Exacto, es un proceso en el cual hay intentos, desaciertos, volvemos e intentamos, un poco de resiliencia, paciencia, que son varias cosas que nos ayudan al arte. Así que, ¿y por qué 15 de abril? Porque aquí no saben que amiguitos y familia que me escuchan. Se celebra ese día porque es el día del natalicio de Leonardo da Vinci. ¡Oh, qué interesante! Un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un montón de cosas más. Se conoce, ¿verdad?, como el hombre del renacimiento. Y el arte, obviamente, es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana que perdura a través del tiempo porque una vez realizada una obra, así se conserva, ¿verdad?, en nuestros patrimonios nacionales, pues logra trascender y así conocemos la historia y así conocemos diferentes épocas que no hemos vivido. Muchas veces es a través de los ojos del arte, o sea, cuando hablamos de arte, pues no solamente la pintura, puede ser la escultura, pueden ser otras manifestaciones, ¿verdad?, de las bellas artes. Así que, es un tema sumamente interesante y a nosotros, aquellos que amamos los libros para niños y la literatura infantil, el arte juega un papel importante porque nosotros no tenemos meramente una persona que hace dibujos en los libros, sino que se llaman ilustradores y los ilustradores es ese autor secundario, bueno, complementario, complementario, que logra traducir la obra de un autor de una forma visual o de una manera artística. Así que, y como dijo Carolina al inicio, un libro se convierte en una maravillosa obra de arte. Y los libros son una obra de arte y a través de los libros podemos acercar también a los niños a los museos a conocer y apreciar el arte. Nosotros acá en Mundo de Palabras tenemos muchos libros que hablan precisamente de eso, pero nosotros vamos a estar escuchando en estos instantes, amiguitos, uno de nuestros favoritos. Lo compartimos casi cuando empezamos Mundo de Palabras, pero nos encanta y es de una niñita que visita por primera vez el museo con su abuelita y es de toda la aventura que ella vive. Así que los dejo con el museo de Carlota. Y luego, pues Titianji nos trae otro cuento, otra historia que contar y de esa manera nos despedimos de nuestro programa del día de hoy. Así que, será hasta el próximo jueves, no se despeguen, sigan escuchando este programa, este cuento fabuloso y después a Titianji. ¡Chao! ¡Chao! El Museo de Carlota por James Mayhew Carlota y su abuela fueron a Londres a pasar el día. Empezó a llover y la abuela le dijo, ¡Entremos en este museo a ver las pinturas! Carlota empujó a su abuela para que pasara a través de una gran puerta giratoria, por supuesto, por la que decía no pasar, dando vueltas con ella al menos siete veces. Carlota nunca había estado en un museo. Es muy grande, ¿verdad? Dijo la abuela. Voy a tener que sentarme un ratito. Esa puerta me ha mareado, dijo la abuela sofocada. Mira los cuadros tú sola, Carlota, y vuelve en media hora. Yo aquí te espero. Las primeras salas donde entró Carlota estaban llenas de gente. A Carlota no le gustaban las multitudes, así que se fue en busca de una vacía. Había muchas pinturas en la sala. Carlota no sabía dónde mirar primero. Se detuvo frente a un cuadro con un carro tirado por un caballo. Decía el carro de heno por John constable, leyó. Por favor, no tocar. ¿Y por qué no? Se preguntó Carlota tocando la pintura con un dedo más bien sucio. Para su sorpresa, su dedo atravesó el marco y pasó dentro del cuadro. Esto no es una pintura, gritó Carlota. Es real. Entonces, mirando con mucho cuidado a su alrededor para que no la viera nadie, saltó derechita dentro del cuadro. Esto sí que es pasársela bien, dijo Carlota. Se fue corriendo por el barro hacia la casa de campo. Un olor delicioso a comida salía de una ventana abierta. Carlota encontró un pastel de manzana recién hecho, enfriándose en el alfeizar de la ventana. Se sirvió un pedazo. Estaba tan rico que se comió todo el pastel de manzana. ¡Eh! ¡Esa era mi cena! Gritó uno de los hombres del carro. Su perro comenzó a ladrarle a Carlota. Lo mejor era salir corriendo y volvió corriendo, 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 corriendo hasta el marco del cuadro y saltó otra vez dentro del museo. Carlota echó un vistazo a la puerta que conectaba con la siguiente habitación. Había un guardia sentado cerca de la puerta, pero este estaba dormido. Carlota fue hacia el cuadro que le gustaba más y leyó Madame Mauteser sentada de Jean Auguste Dominique. Por favor, no tocar, pero por supuesto, ¿qué hizo Carlota? Correcto, lo tocó. Hola, soy Carlota, le dijo a una señora sentada junto a un espejo. Enchanté, respondió la señora, soy Madame Mauteser. Qué vestido más bonito, dijo Carlota amablemente. ¿Es usted francesa? Oui, contestó Madame Mauteser, y estoy muy sola, aquí sentada, la gente me mira, pero nadie había entrado nunca. ¿Te quedarás a tomar el té? Gracias, respondió Carlota, tengo pasteles de nata, ¿tomarás un terrón de azúcar? Odí, preguntó Madame Mauteser, señalando al azucarero. Trois, dijo Carlota, es decir, pidió tres granos de azúcar. Hablaron y hablaron, lo pasaron muy muy bien, mirando la cara de sorpresa de los otros visitantes del museo. No me había reído tanto en años, dijo Madame, estaba tan entusiasmada que tuvo que usar su abanico para calmarse un poco, pero Carlota se estaba riendo tanto y tanto que derramó su té encima del vestido de Madame. ¡Oh, buen día! ¡Qué niña más torpe! exclamó Madame. Carlota, que además había llenado la alfombra de barro, decidió que ya era mejor hora de marcharse por donde había llegado. Cogió otro pastel de nata, se subió al marco y entró de nuevo en el museo. Carlota dio una vuelta por otra habitación y se dirigió al cuadro más grande. Pierre-Auguste Renoir Le Parapluie leyó. Carlota sabía que eso era francés y quería decir paraguas. Dentro del cuadro había una niña con un aro. ¿Querrá jugar conmigo? se preguntó Carlota. Por favor, no tocar, decía el letrero. Pero una vez más desobedeció y lo tocó. ¿Quieres un pastel de nata? le preguntó Carlota a la niña. Merci, respondió. Si quieres, puedes jugar con mi aro. No pasó mucho rato antes de que las dos se pusieran a jugar animadamente, haciendo rodar el aro de un lado a otro. Toda la gente las miraba bajo sus paraguas. Pero Carlota lanzó el aro demasiado fuerte y salió volando del cuadro. Fue dando tumbos por el suelo y desapareció metiéndose en otro cuadro. La niña empezó a llorar. ¡Oh, oh! dijo Carlota. ¡Tengo que encontrarlo! Saltó fuera de la pintura de Renoir y corrió hacia el otro cuadro. Henry Rousseau leyó Tormenta Tropical con un tigre. Por favor no tocar. Carlota no veía el aro por ninguna parte. saltó por encima del marco y entró en el cuadro. Carlota se encontraba en la selva. El viento soplaba y soplaba y estaba lloviendo. Le daba un poco de miedo al tigre pero este tenía aún más miedo que ella y se fue corriendo entre los árboles. Carlota continuaba sin ver el aro y decidió explorar la selva en su búsqueda. Al cabo de un rato llegó a un lago lleno de cocodrilos que le mostraron sus mandíbulas llenas de dientes filosos. Pero Carlota se echó a reír y subió a un bananero. Allí no la alcanzarían. cogió un plátano y se lo comió. En aquel preciso momento Carlota vio el aro colgado de una rama. Al bajar la rama para cogerlo vio el camino de regreso al museo. Cogió el aro saltó del árbol y se metió otra vez en la sala. Carlota lanzó el aro al cuadro de Renoir. Aquí está lo encontré le dijo a la niña del cuadro. Ella se puso muy contenta. Se dijeron adiós con la mano y Carlota se fue corriendo hacia la otra sala. Exposición de arte moderno decía un letrero. Todos los cuadros han sido prestados con permiso. No tocar. suprematismo dinámico leyó Carlota. Sería divertido meterme en este triángulo tan grande pensó sin pensarlo más y vigilando que nadie la viera se lanzó dentro del cuadro. Cuando Carlota llegó al gran triángulo trepó a la cima y se deslizó hacia el otro lado. ¡Fantástico! exclamó. Esta era su pintura preferida. Pero Carlota no pudo detenerse y fue cayendo más y más y más adentro de la pintura. Era como caerse dentro de una gran boca. ¡Socorro! ¡Socorro! gritó. Ahora sí que estaba asustada. No quería que un trozo de arte moderno se la comiera y oyó una voz que le gritaba ¡Aguanta! ¡Aguanta un poco más! Era el guardia. Le echó una cuerda dentro del cuadro y Carlota la agarró con todas sus fuerzas. El guardia la arrastró hasta el marco. Esto te enseñará a hacerle caso a los letreros le dijo el guardia. Perdón lo siento dijo Carlota que estaba llena de trozos de pintura y creo que no lo haré nunca más. Después de limpiarse un poco tardó un buen rato ya que los trazos de pintura eran muy pegajosos. Carlota le dio las gracias al guardia y fue a reunirse con su abuela. Su abuela estaba durmiendo en un cómodo sillón. ¡Has tardado mucho en llegar! dijo su abuela cuando Carlota la despertó. ¿La has pasado bien? Sí abuela gracias dijo Carlota ¡Me encanta ver los cuadros! Ya había dejado de llover así que después de comprar postales de sus cuadros favoritos se fueron a tomar una taza de té con pasteles de nata y colorín colorado este cuento y aventura de Carlota en el museo se ha acabado. cortarse bien es la razón de ser con Titiangy lo vas a aprender y amiguitos como ya les dije que habíamos pasado el domingo de resurrección les tengo un cuento que se llama el conejo de pascua y dice así hay revuelo en el cielo resucita el señor el conejo de pascua corre y corre por dos de la tierra el cacao ha llegado veloz lo transportan diez carros de un caballo orejón el conejo organiza da la orden mayor tráiganme cacerolas y una olla a presión y la vaca lupita que en el cielo nació cinco mil litros hace de la leche mejor todo junto se mezcla con gran precisión se almacena el menjunje en esmerada labor cuando todo está listo se comienza el hervor en el fuego celeste dando chispas el sol y por fin el toque un bigote de Dios que el conejo utiliza con un gran cucharón además este endulza con un suave sabor el cacao que bulle cual si fuera erupción el conejo sonríe cuando sale el vapor que sabroso mea entregando su olor el chocolate está listo se acabó la cocción trece mil moldes busca un ratón gigantón más de mil tienen forma de conejo panzón otros mil de huevitos de un pequeño chincol y no faltan tampoco de avestruz o salmón de gallina muy poco solo tres tal vez dos se vacía en los moldes y lo enfría el león con su aliento salvaje que congela hasta el sol que rubines asumen muy feliz la labor de envolver y sellar con papel de color amarillo vistoso verde claro limón azulino de ensueño dependiendo del grosor todo el mundo está alegre del sepulcro salió el domingo de pascua victorioso el señor el conejo reparte dando saltos de amor por el mundo sus huevos pues la muerte murió que bonito ese cuento verdad y nos recuerda que esta tradición de regalar huevitos de pascua viene de hace muchísimos siglos más de lo que podemos imaginar y es debido a que los cristianos católicos que seguían la abstinencia cuaresmal no podían comer huevos ni tampoco productos lácteos los fieles entonces los guardaban porque las gallinitas seguían poniendo huevo y una vez terminada la cuaresma los regalaban se imaginan cuántos huevos tenían en la despensa pero ya te digo que esto viene de muy lejos porque ya en el siglo diecisiete el papa alejandro séptimo no lo tenía del todo claro que los huevos tenían que ser prohibidos durante el tiempo de cuaresma así lo manifestó en un decreto en el año 1666 por lo tanto ya en aquella época el consumo de huevos había sido permitido cabe decir que los tiempos han cambiado y que la iglesia católica recomienda solamente la abstinencia de carnes los viernes de cuaresma si así cada cual lo apetece así que amiguitos me imagino que el domingo de pascua tuvieron que haber tenido alguno de esos huevitos de chocolate tan ricos y que pudieron disfrutar con su familia así que muchas felicidades otra vez y felices pascuas de resurrección bueno amiguitos eso es todo por el día de hoy nos vemos la semana que viene chao chao chao